Nido presenta A ver niños, ¿qué pasa el 12 de octubre? ¡Que no hay clases! No, festejamos el Día de la Raza Miren, este es el nuevo calendario escolar Nido del Club de Gaby Con las fechas más importantes de todo el año Cómpralo en tu puesto de periódicos Leche Nido, la leche que ayuda al crecimiento